¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Maru? Una entrega importante, no solamente porque se está dando una solución definitiva a muchas familias, sino porque justamente en un lugar en donde se había generado un hecho natural que causó muchos inconvenientes, sobre esa base construyeron estas viviendas. Así es. Estas viviendas tienen un significado muy especial. No tan solo para el gobierno de la provincia, sino para la provincia en sí, digamos, como para todos los ciudadanos jujeños que hemos podido ver y sufrir la luz del volcán, ver lo que pasó hace unos años atrás y hoy ver cómo está el pueblo. La verdad que es gratificante para todos. Nosotros desde el Instituto de Vivienda estuvimos presentes desde el primer momento. Nuestros equipos técnicos y nuestros equipos sociales han estado prácticamente viniendo todos los días cuando ocurrió el hecho y pasado el hecho también. Y quiero recalcar el tema de estas viviendas porque primero han sido realizadas y ejecutadas en tiempo récord. Hemos demorado en iniciarlas porque acá primero había la luz, esta zona estaba toda negada, no se podía construir. Era una de las pocas zonas en donde podíamos construir después del trabajo hídrico que se hizo, que garantice que esto no se vuelva a inundar. Una vez que solucionamos ese problema, bueno, el problema de las tierras en volcán de propiedad de la tierra, una vez solucionado eso, pudimos iniciar la obra. La obra la contratamos en septiembre del 2017 y se inició en noviembre del 2017. Teniendo en cuenta la lluvia, el mal tiempo, la hicimos en 14 meses prácticamente, una obra que se ha concluido en tiempo y forma. Y bueno, hoy contento porque creo que estamos entregando casas dignas para familias que han sufrido realmente mucho. Y se ha hecho un trabajo desde lo social dentro del instituto en donde se ha podido corroborar efectivamente que las familias que van a habitar estas viviendas son habitantes de volcán, que no poseen otra propiedad, que cumplen con los requisitos del instituto y se han sorteado obviamente como corresponde. ¿Las características son la mayoría de dos habitaciones? Sí, las características son las típicas características. La vivienda del instituto, alrededor de 55 metros cuadrados, con dos dormitorios, un baño, una cocina comedor, el termotanque solar, tenemos de las 30 viviendas, cumpliendo con el cupo de viviendas adaptadas para discapacitados, tenemos cuatro viviendas adaptadas que poseen unos cuantos metros cuadrados más, creo que alrededor de 58 o 59 metros cuadrados, pero sí, con las características típicas del instituto. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.